Hola chicas, espero que estén bien el día de hoy, como ven hoy no tengo nada de maquillaje en mi rostro y la razón es porque ahora tengo una persona invitada es mi esposo Hola, hola chicas, pues yo nunca he hecho esto, pero si a mi esposa le agradaría que yo la maquillara pues para darle el gusto, pues está muy bien, vamos a hacerlo y pues adelante Ok, eso yo le voy a dejar que haga lo que él quiera en mi rostro, a ver qué es lo que hace Bueno, pues vamos a empezar a lo que yo he mirado pocas veces vamos a empezar con el, miro que se pone una crema no sé si sea este creo que es este, no sé qué color es, pero pues se mira bien, creo que le va a ir bien en su rostro como tú quieras ponérmelo bueno a ver es para borrar las imperfecciones del rostro, pero se me hace que se mira muy morenita ahorita la acomodamos, no se preocupen a ver, vamos a usar la, la de esta, la, la brocha B03 3 nada más para borrar un poco porque se mira un poquito más morenita hay otro más bajito de esto, si ya lo mire bueno, y ahora vamos, como quedó un poquito oscurito, vamos a esclarecerlo con un, con este color así miro que le hace, pues ahí pueden mirar ok para borrar las ojeras le doy una nota ahora le vamos a desvanecer con la brocha nuevamente espero y le guste, si no, el problema va a tener ya los tenía cerrados listo bueno, ahora el paso siguiente es, que más te puedo hacer no se bueno ya si me lo dejamos no, necesito ponerte algo como un ruborcito algo que, que resalte el, el test de tu, de tu piel vamos a usar ahora la, la B02 ok, vamos a ponerle un color, un color pink, suavecito entre pink y anaranjadito ok es una rosita, no se que color sea pero, algo muy suavecito si me fue un poquito porque vamos a combinarle o no ok ahora vamos a desvanecérselo un poco un poco bien, libre listo listo qué tal es algo que no, 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 está muy, muy fuerte que digamos bueno ahora vamos a ahora vamos a a ponerle la ceja creo que sigue la ceja si no vamos a ponerle si está bien la ceja, verdad si quieres, si bueno no sé si sea con este color un lápiz yo he mirado mucho que se pone este color oscuro para la ceja no sé cómo se abre o sí hay dos colores café es un café y un chocolate creo que es el color chocolate y yo he mirado que usa esta brochita vamos a pintarle su su ceja muy finamente a ver chicas chicas espero y entiendan que no soy un profesional es mi primera vez en la vida que hago esto esta más rara para ver si esta más difícil ahora entiendo por qué tardan tanto cuando se arreglan es un poquito pero a ver si ok estoy quedando muy guapa con mis cachetes rojos está bien se mira bonito es muy guapa ok y ahora creo que sigue el piquito vamos a pintarle los labios si es el último bueno vamos a pintarle los labios para que vaya agarrando un poquito de forma verdad pero vamos a ver de qué colores de labiales hay que chicas es hora de que escoja un labial cual color me pone este creo que está muy demasiado rojo si este si está bien bueno más cuidado con mi diente ok ok a ver la boca a ver a ver esto ok ahora 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 muchachas pues vamos a ponerle un poco de sombras en sus ojos que miro que se echan de muchos colores aquí vamos a empezar poniéndole un blanco para un blanco con unos tonitos así como vamos a empezar con un blanco luego un rosita más fuerte un rosita más intenso y luego un rosita más bajito ok a ver qué tal nos queda bueno vamos a hacerle la aplicación con este con este no alcanzo a mirar yo muy bien pero vamos a ponerle de este ok no te quiero lastimar un ojo a ver si se alcanza a mirar qué guapa no te quiero Fase de vuelta un poquito. Listo. ¿Qué les parece la combinación de colores más o menos? ¿Les gustan mis cejas, chicas? ¿Tú también? Ok, ahora vamos a poner... Así como pintas así nos vamos a ir a cenar por ahí. No, no, claro. Claro que sí. Bueno, ahora vamos a poner un colorcito suavecito, un colorcito rosita. A ver, si le pongo rosita acá más fuerte y acá más bajito. Sí, yo he mirado. Y luego si sale mal, me van a decir que fue mi culpa y no. Ok. El otro lado. Listo. Ahora le vamos a dar el término con un color, un rosita un poquito más intenso para que se vea la diferencia. Veamos. ¿Y con la misma brocha, chicas? Oh, sí, con la misma brocha. Sí, así está bien, ¿verdad? Ok. Ok. Tratar de desvanecerle un poquito. Se falta otro poquito. Listo. A ver, ¿qué te parece? A ver, permíteme. Queda un poquito más fuerte. Voy a tratar de desvanecerle un poquito. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a... Yo he mirado que le ponen un poco de brillitos arriba, que me gusta mucho cómo se miran. Más no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman los brillitos? No sé cuál dice. Hay unos brillos que le ponen como... Algo de brillos, creo que están por aquí. Creo que son estos. Vamos a ponerle un poquito de brillo. Pero este se lo ponen aquí arriba, ¿no? No. No, es otro. Creo que es un polvito. Se ponen así. Se brilla. Muy bonito. A ver, permítanme un segundo. Ok. Déjenme tratar de encontrarlo. A ver. Creo que es este. Que me gusta bastante cómo se mira. Y este vamos a agarrar otra borruchita un poquito más gruesa. Sí. Ok. Voy a ponerle color doradito. Por favor. Garacito. Sí. 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 Así me soñó chicas, ¿eh? Así de guapa. Todavía no termino. No. A ver. Ahora sí. Bueno. El siguiente paso es... No sé. ¿Qué me falta? Las pestañas. Vamos a poner aquí. Sí. Sí, pero ¿qué es lo que lleva aquí? Aquí. ¿Qué es lo que lleva? Hay uno de esos más blancos, ¿no? Que te pones, ¿no? Sí. Pero no sé cuáles son. Que le busquen, ¿verdad, chicas? Sí. Se imaginen. Para que vean que no es fácil maquillarse. Bueno, vamos a ponértelas. Ay, casuera, pica. Es que casi me pica el ojo cuando abre. Perdón. Ok. Entonces vamos a ponerle esta brocha. Creo que es para remediar las imperfecciones. Es que yo... Que hay algo de imperfecciones en lo que acabo de hacer, pero vamos a tratar de solucionarlo. El iluminador es para corregir las imperfecciones. Ok. Iluminador. Oh, el iluminador. Para darle más volumen al rostro. Ok. Jajaja. 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 A tratar de las ojeras. y ahora vamos a desvanecérselo con una brocha muy fina con esta brochita la vamos a desvanecer exactamente esto es lo que me hacía falta ahora sí se ve un poquito diferente verdad ok ahora vamos a ponerle delineador creo que es este para ponerle aquí en la linecita de aquí de abajo para enseguida ponerle las pestañas ya va a ser todo el color sí no vamos a poner nada más no a ver espérate listo el delineador ya va por abajo chicas que no iba por abajo es que arriba van las pestañas a ver el otro espérame no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas Ok, ahora Vamos a ponerle Sus pestañas Bueno, le ponemos este También le voy a poner un poco de este arriba Y encima le vamos a poner las pestañas A ver Como quieras Si quieres ponerme bien, si no Dime como Para arriba Ok Pero saben, de hoy en adelante Voy a poner más atención Como lo hace Pues se te ve tu ojo más grande Voy a poner más atención Para la siguiente vez Que me vuelvo a invitar Bueno, si es que le quedan ganas De volver a invitar Lo voy a hacer con más cuidado Y más profesional ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí? Pues sí Me ve muy guapa, ¿verdad chicas? Guapa, guapa Ya prometió llevarme a cenar Así es que como me maquillas Sí voy a ir con él Claro Bueno, ahora El siguiente paso Es ponerle un poco de pegamento Unas pestañas Con pegamento Con pegamento Con un poco de pegamento Este, en realidad Yo nunca he mirado Cómo se los ponen Pero Yo pienso que no es nada difícil Toda rosa, chicas Parezco una fresa Bueno ¿Vamos a dejar que se seque? ¿Poquito? No sé Entonces le pongo la otra De una vez No, mejor no espero ¿Cuánto se debe de esperar uno? Un poco Un poquito Este va Onde te puse el color negro, ¿verdad? Listo Vamos a ponerle un poquito de De rímel Rímel Ahora rímel, chicas Bueno, vamos a ponerle un poquito de rímel Para darle un poquito más de volumen a las pestañas Listo Oh, se me olvidó ponerte una cosita que te pones aquí Un polvito Oscurito El contorno, chicas Eso Cuánta Ok, vamos a ponerle el Un polvito que es un poquito oscuro Este me gusta mucho cuando se lo pone Listo Otro poquito Al otro lado Para darle el toque final Listo Ok, chicas Pues ya terminó ¿Cómo me quedó? Ok, chicas Pues este fue el tutorial de hoy Como vieron Ya me terminó de maquillar mi esposo Son colores naturales Me va a llevar a cenar esta noche Así es que Como me maquilló Y pues Gracias Aquí lo tenemos de invitado A ver si otra vez acepta maquillarme Espero les haya gustado, chicas Y pues Nos vemos hasta la próxima Adiós Se cuidan mucho Bye Bye Bye